En años anteriores, resulta que las ociotecas estaban organizadas por las ampas de los dos colegios públicos de aquí de Pinoso, pero por distintas circunstancias. En cada uno de ellos, la subvención en uno no se ha podido pedir por falta de participantes y en el otro, por distintas circunstancias, no se ha podido llevar a cabo la ocioteca por falta de tiempo. Entonces, debido a la demanda que había de los padres, al no haber nada para verano, para que los niños después de terminar el colegio estuvieran ocupados, hubo una asociación de aquí de Pinoso, nos pusimos en contacto con ella, tenía un proyecto que nos encantó, era un proyecto con talleres y actividades dedicados a los poetas y más en concreto a Miguel Hernández, y aprovechando que este año estamos en el año hernandiano, pues nos gustó mucho el proyecto. Entonces, desde la Concejalía de la Mujer se ha hecho una aportación de la misma cantidad que se le podía haber hecho como en años anteriores a las AMPAs, a cualquier otra AMPA, y con eso y la aportación de la cuota de los padres es con lo que se va a sufragar el proyecto. También debo decir que, a pesar de que ha salido un poco tarde, también se han organizado otras ociotecas y todos los niños de Pinoso están repartidos y ocupados en el mes este de julio. La duración de la ocioteca es de un mes, del 1 de julio hasta el 30 de julio, porque es viernes, de 9 de la mañana a 1 del mediodía, y está ubicada esta ocioteca en el local social de Santa Catalina. ¿Por qué esta localización? Pues porque tiene exteriores y tiene un local en el que podíamos desarrollar todas las actividades que estaban programadas en este proyecto. La cantidad de niños que se han apuntado es de 24 niños, comprendidos entre 3 y 12 años, y el precio que les está costando esta ocioteca es de 80 euros. A ver, sí, imagino que sí, pero a lo mejor no muchos más. Ten en cuenta que ahora en Pinoso hay muchas ociotecas funcionando. Imagino que los padres, conforme ya ha empezado el mes, ya los tengan ubicados, pero sí hay alguno que tampoco creo que haya muchos más que no estén ubicados. Una por, a lo mejor, la situación en cada casa y otra porque a lo mejor ya han encontrado una solución donde situar al niño en verano. Pero la cantidad de niños estaba comprendida en un principio entre 30 y 60 niños, porque los monitores están preparados más o menos entre 10 y 15 niños para cada monitor. La ocioteca, son dos monitoras las que están realizando esta ocioteca y son 24 niños. Por eso digo que si hay más niños habría que contratar otro monitor. Entonces todo eso es lo que se ha ido preparando y todo lo que se necesitaba saber con antelación para saber hasta cuántos monitores había que contratar. No te digo que no, porque si hay uno, dos, tres niños que a lo mejor en estas fechas pues se les ha estropeado el plan a los padres, no les ha salido y no los tienen colocados, pues por supuesto que podrán colocarlo. Si vemos que más, porque también había otra opción de que había niños que solo querían estar 15 días, pues también se les ha dado esa opción, esa posibilidad. Entonces, que es una ocioteca abierta también a la comodidad de los padres. ¿Y el ayuntamiento, la aportación? La aportación, como ya es sabido, 1.500 euros. A cada ocioteca se le aportaba el año pasado 1.500, pues este año a esta también. Aquí en Pinosos siempre se ha demandado ese tipo de actividad para colocar a los niños, por eso que tú dices, porque en el mes de julio hay padres trabajando y siempre se ha hecho. Yo pensaba que este año, al no haber desarrollado la actividad, las dos AMPAs, pensaba que era porque los padres no podían a lo mejor sufragar los gastos, no podían disponer de esto y por desgracia siempre en la unidad familiar hay algún miembro que está en paro, pues a lo mejor prefieren cuidar ellos mismos de sus hijos. Pero a pesar de ello, sí que se ha visto la necesidad y lo han demandado así los padres. Y bueno, como estaba preparado, estaba presupuestado, pues por eso se ha hecho. Y bueno, como estaba preparado, pues por eso se ha hecho.